Otro proyecto muy grande y que no fue para una publicación, sino que fue un proyecto que salió de mi corazón. Cuando mi familia pasó a formar parte de la familia penitenciaria de este país, por razones que no quiero empezar a discutir, a mí me acercó un montón a una realidad que yo no conocía. En este país todo el mundo asume que si alguien está en la cárcel es porque merece estar ahí y que se pudra ahí. Y la verdad es que hay muchísima gente ahí adentro que, primero, gente que es inocente, segundo, gente que es totalmente rescatable, tercero, gente que está consciente de su error y que está dispuesta a pagar su pena, cumplir su pena, pero luego quieren seguir adelante. Pero todo eso se les niega simplemente porque una vez que alguien toca una prisión ya se les tacha, como ya inservibles y como corruptos y como asesinos o lo que fueran y ya no tienen derecho a rehacer su vida. Y a mí eso me parecía, me pareció muy duro. Yo creo que hay muchísima gente ahí adentro que tiene todo el derecho y toda la necesidad de salir adelante por sus hijos, sus familias y demás. Hay familias detrás de estas personas, hay detrás de cada retrato que hice cuando este proyecto que se llama Abandonados, vi de en prisión. Hay familias enteras que dependían de estas personas. Hay gente que sufrió cuando estas personas fueron a la cárcel por una razón o por otra. Entonces me di a la tarea de visitar todos los centros penales del país que pude visitar, porque no me dejaban entrar a todos tampoco, y a conversar y a hablar con ellos para tratar de buscar opciones afuera de la cárcel de gente que les pudiera ofrecer trabajo, que les pudiera ofrecer oportunidades tanto adentro como una vez que salieran. Y fue un proyecto lindísimo. O sea, conocí personas muy valiosas. Me di cuenta de los problemas que tiene el sistema penal en este país, que es terrible, terrible. O sea, cómo es posible que estos cuartos que eran para unas 8 o 10 personas vivían 20, donde la gente tenía que dormir en colchones ahí, medios colchones, porque se los agarraban, o sea, se peleaban entre ellos por los pedazos de colchón, los retazos de colchón, y dormían entre ratas. Son condiciones inhumanas. Uno no cree que en Costa Rica esto pueda suceder. Pero hasta el más asesino tiene derecho, yo creo que por lo menos a una cama. Y esto que es posiblemente uno de los mejores retratos que yo he fotografiado en mi vida, porque don Félix Pedro estaba ahí por homicidio calificado, estaba condenado a 35 años de prisión. Y él me seguía por toda la cárcel con este libro. Y de pronto se me quedó viendo y me levantó el libro nada más para que yo lo viera. Y el gato le brincó al hombro. Y yo me acuerdo nada más de estar embrujada por su mirada y pensar, haga clic, dispare, dispare ya antes de que el gato se quite. Porque la foto realmente es embrujante. Fútbol, por supuesto, mi amada selección, a la que sigo cada vez que puedo y cada vez que voy, voy a tomarles fotos. Esto fue cuando ganaron el UNCAF aquí en Costa Rica. Y me acuerdo que ya todo el mundo se había ido, todos los fotógrafos habían salido y yo los veía que estaban como tramando algo. Y en eso se me vinieron todos encima a saludar a la gradería de esta forma. Y nadie más tiene esa foto porque yo tuve la paciencia para esperarme. A veces es cuestión de tener un poquito de paciencia. Aerosmith en Costa Rica. Esta es un fotón y les voy a contar por qué. Nosotros, los fotógrafos, cuando vamos a un concierto, normalmente nos dejan estar las primeras dos o tres canciones máximo y luego nos sacan. Y nos dicen, bueno, quédese por ahí, pero ya no puedes sacar a la cámara. Eso fue el puro final del concierto. Y yo no sé por qué yo dije, ay, yo voy a tomar una foto más. Y en el instante en que yo levante el lente, en el instante que yo levante el lente, Steven Tyler le pasó la lengua al otro por el cachete. Y yo nada más dije, no puedo creer mi suerte. Pero bueno, fotógrafos sin suerte es como porteros sin suerte. ¡Gracias!